Presento a usted mi solicitud de renuncia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal a partir de esta fecha. Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente pido a usted que dicha solicitud sea sometida a consideración del Pleno de esta soberanía. Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración. Atentamente firma el diputado Santiago Cril Miranda. Es todo, señor presidente. Gracias, secretaria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción octava del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo único. Se concede licencia al diputado Santiago Cril Miranda para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 15 de agosto del 2023. Gracias.